Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se escuche bien el audio, porque la otra vez me quedó mal. Bueno, pues el día de ahora les voy a contar sobre un programa que una persona me hizo una pregunta muy importante, ¿verdad? Me dijo de que qué programa podríamos usar en un bear market, o sea, en un mercado de osos, ¿verdad? Donde todo va para abajo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo mejor sería vender nuestras posiciones arriba para nosotros poder comprar abajo nuevamente, ¿verdad? Podríamos hacer eso, es lo que muchos hacemos, pero a veces el problema es que no sabemos si va a seguir cayendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita todo está cayendo y no sabemos cuándo vender. Por ejemplo, yo siento que ya no es buena idea vender, porque yo ya vendí cuando estaba en verde. Es la mejor opción, vender cuando está en verde. Si no vendiste cuando está en verde, te recomiendo que no vendas ahorita que está en rojo. Es mi experiencia, me ha ido muy mal en esos casos. Pero si tú crees que va a seguir cayendo mucho, entonces es bueno vender. Pero nadie sabe eso, mi gente, nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando el market va para arriba, nosotros podemos ir tomando ganancias. Por ejemplo, pasarlas a Binance US Dollar, ¿verdad? Al dólar de Binance. O podemos, en este caso, ahora que tenemos B Dollar, si estás sacando B Dollar del sistema de SBDO, o de, por ejemplo, MDO de Midas, o Monster Cash de Monster Cashier, puedes tomar esas ganancias y ponerlas a generar intereses, ¿verdad? Ahora, te voy a enseñar el mejor programa que yo he encontrado para eso, para estar generando ingresos, inclusive, si todo el market se está cayendo. O esté subiendo, ¿verdad? Vamos a bajar la cámara. Déjenme quitar la cámara de ahí, porque está bien grande. Disculpe, quedando bien lleno. He tomado mucha agua. Fue a caminar un rato. Vamos a dejarla aquí, bien chiquita ahí. Ojalá me vean. Y nos vamos a ir. Les voy a explicar cómo es que funciona Elephant Money. Y pues, Elephant Money fue renombrado, porque esto se llamaba BDO.Money. Pero ahora se llama Elephant Money. Ahora, les voy a enseñar mi portafolio acá. Perdón. Bueno, acá está mi portafolio. Dice que estoy conectado. Estoy generando un APY. APY es el porcentaje que yo genero si reinvierto todos los días. El APR no estoy seguro cuál es. Realmente no estoy seguro. No lo sé. Pero con el APY podemos sacar una conclusión si dividimos 171 por 365, ¿verdad? Entonces tendríamos... Ah, dividiendo eso... Perdón. Soy humano. Ustedes saben. Bueno, si dividimos el APY por 365 días, obtendremos el APR. No sé cuánto es. Yo no lo he hecho. Pero les voy a mostrar. Acá yo estoy haciendo este experimento donde deposité 1000 BDO. Fueron 1000. Y ustedes me dirán por qué tiene 794. Bueno, en realidad tenía... Tenía como 700 porque me quitaron 20%. Perdón, 10%. Deposité menos. No fueron 1000. Porque ya si hubiera 1000, tuviera 800, algo así. Pero la verdad es que me quedaron como 770 por aquí. 740. No me acuerdo. Pero es que cuando tú entras te quitan 10%, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá tienes que poner dinero y hacer el plan como para un par de meses, ¿verdad? Por lo menos 3 meses. Las calculaciones que hemos hecho algunas personas es de que tú puedes recuperar tu inversión. A mí, tu gasto de entrar de 10% más el gasto de salir del 10% en 3 meses o 90 días. Más o menos. Acá está. En 90 días tú puedes recuperar este 20% que vas a perder al entrar y al salir. Así que, si van a hacer esto, es para largo. Ahora, esto es buena idea hacerlo si tú quieres ahorrar dinero en una manera estable, ¿verdad? Entonces, ahí este anuncio me está chingando ahí. McAfee me está chingando. Vamos a ver. Entonces, este es el experimento que estoy haciendo. Yo deposité más o menos 900 dólares y algo. No me acuerdo. Fueron casi 1,000, según me acuerdo. Entonces, yo al llegar 1,000 a 1,150, digamos, yo ya habría recuperado mi inversión para entrar y para salir. Después que yo llegue a esta cuenta a 1,150, de ahí para allá es pura ganancia. Y, tal vez no tengan que esperar 90 días. Por el motivo de que puedes hacer roll. ¿Y qué quiere decir roll? Roll, bueno, pues roll es una de las funciones más importantes que tienes en elefant.money. Por el motivo de que cuando tú ganas acá, acá estoy ganando constantemente. Si ven que está cambiando ese número. También este está cambiando. Entre más gente, más dinero acá, etc. Entre menos, menos. Así. Pero ven que este número siempre está progresando, ¿verdad? Estoy ganando esto por bloque, más o menos. Segundo que entiendo. Entonces, yo cada vez que llego a 5 dólares, y si veo que voy a pagar un par de centavos de transacción, hago roll. Y a este dinero acá, se agrega a este acá, para generar más intereses. O sea, estoy haciendo el APY, ¿verdad? Y, como pueden ver, ya hice dos rolls. Acá dice la cantidad de rolls que he hecho. Hice una por 25 dólares. Y acabo de hacer otra como por 6 dólares. Ya me perdí. Creo que eran 8 dólares, algo así. Porque la otra fue de 26, casi 27. Y estas fueron como 6 y algo. Eso, ahí está. Ya hice roll 33 dólares. Eso quiere decir que ahora estoy generando intereses con mi inversión original de como 800 después del 10% que me quitaron. Y ahora estoy generando intereses en esto. Entonces, todos los días yo puedo hacer roll al llegar a 5 dólares acá. Y ya después no van a ser 5 dólares, porque cada vez voy a ir ganando más y más y más. Eso es lo bonito de esto. Y ya después que llegue a los 1,150, le calculo, voy a estar en ganancias. Después de ahí voy a subir esta cantidad hasta llegar a 10,000 dólares. Y a lo mejor lo voy a retirar cuando llegue a 10,000 dólares. Y voy a hacer algo, ¿verdad? Tal vez no. Tal vez 5,000 dólares. No lo sé. Tal vez 2,000 dólares. Ya estaría en ganancias. Pero, la verdad, si van a hacer esto es para largo plazo. Por ejemplo, si yo quisiera ahorrar para un carro. Yo viniera a depositar aquí dinero. ¿Sabes qué? Me voy a comprar un carro del año. Voy a depositar aquí 5,000 dólares. Y voy a estar haciendo esto durante unos 5 meses. Y luego voy a sacar esta inversión para comprarme un carro bonito, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica que pueden usar. O para siempre tener cash disponible para cualquier emergencia. Para eso yo puse esto. Para tenerlo como emergencia acá. Ok, entonces vamos a explorar Elephant Money. Y lo renombraron porque están creciendo, básicamente. Como pueden ver, después agregaron a Bitcoin. Después agregaron a Binance Coin. Bueno, este es Smart Chain. Y acaban de agregar a mi favorito. La criptomoneda estable favorita. Que es Binance US Dollar, mi gente. Y vean el APY, mi gente. El APY está loco, mi gente. Ahorita yo creo que voy a depositar acá un poco también. Porque quiero tener una inversión también en Binance US Dollar. Porque yo confío bastante en esa criptomoneda estable. Y a lo mejor venga y deposite algo acá. Todavía no he depositado. Pero lo voy a hacer. También planeo incrementar mis posiciones de... En el futuro espero incrementar mis posiciones de Smart Chain y de Bitcoin. Yo quiero estar involucrado en todo esto. Porque esto, para mí, es uno de los proyectos... De los mejores proyectos que están por ahí, mi gente. Es fantástico esto. Este es un banco increíble lo que tenemos acá. Momento. Ah, guay, disculpen. Ah, ya. Básicamente, esto, men, es increíble. Ya, es increíble este proyecto, mi gente. Si tienen miedo de que ustedes no saben dónde poner sus ganancias... Las pueden poner acá. Ahora, no es consejo de inversión. Ustedes saben que todo esto es altamente riesgoso. Pero depende de cómo ustedes confíen en los protocolos, ¿verdad? Yo, personalmente, yo le doy un 10 de 10 a esto, mi gente. Bueno, le doy un 9 de 10. Porque lo único que no me gusta es que tengo que tener mi dinero atrapado como por 3 meses... Para yo salir cabal, como dice mi país, cabal, o sea, en la línea. Y luego empezar a generar ingresos, ¿verdad? Pero me parece fantástico. Para mí, 3 meses no es mucho, la verdad. Y si tú pones un poquito de tu portafolio acá, man, vas a estar bien. Así que ya, pueden usar estos dos, BDO, si confían en BDO. O si confían en Binance US Dollar, pueden poner sus ganancias ahí. Si les da miedo que el market va a caer. Ahora, yo como les digo, yo he tomado muchas ganancias, mi gente. Este año me ha ido súper maravilloso. Gracias a Dios, al creador, al Buda, lo que ustedes crean. A mí me ha ido súper bien, mi gente. Y pues, la verdad, creo que voy a poner mis bastantes ganancias acá. Porque yo creo en este protocolo. Y al momento tengo cash por ahí. He estado comprando cosas. Es más, ¿saben qué? Me acabo de comprar un Nintendo 64. Porque fue mi primer videojuego cuando yo era niño. Y estoy coleccionando los juegos. Así que ya, les cuento eso. No es para que les den envidia. Mi Nintendo 64 es lo más bonito después de mi computadora. Y todo eso ha sido gracias a Smart Chain, ¿verdad? Los protocolos que están ahí. Como PancakeSwap, BDO, Burn, Midas, Helmet. Estos programas me han ido súper, súper, mi gente. Súper, está bien bonito, mi gente. Y pues ya, solo les quería mostrar Elefamani. Otra vez, porque creo que necesitaba actualizar esto. Y dejarles saber de que si ustedes tienen miedo que el market va a caer. Y han tomado ganancias. Las pueden poner ahí. Si no quieren comprar otra criptomoneda, etc. Pero su dinero va a estar atrapado durante 3 meses más o menos. Y después de ahí ya va a empezar a generar sus ganancias. Pero ya, Elefamani, muy bonito. No quiero hacer largo el video. Tengo otro video que hacer para ahora mismo. Así que vámonos a hacer el otro video. Nos vemos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!